Hola millonarios, antes de arrancar con el vídeo, quiero que me dejen en los comentarios quién fue la persona que los hizo hincha de River. Y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre los posibles dos refuerzos en la defensa de River. El primero de ellos es el defensor de 23 años Federico Gattoni. River está interesado en el central de San Lorenzo y este interés no es de ahora, sino desde hace un tiempo, porque fue el propio Muñeco quien lo quiso en el mercado de pases anterior. El defensor que hoy es capitán y figura en el equipo de Rubén Insúa aún no renueva con el ciclón y a pesar de que el club le haya ofrecido la renovación hace más de tres semanas, el representante del jugador no quiere saber nada al respecto. Ahora bien, el hecho de que no haya respondido a esta propuesta de San Lorenzo hace pensar que buscaría una salida con el pase en su poder a partir de junio. Pero acá es cuando entra en juego River, porque además del propio interés en el jugador, el millonario tiene otra carta para jugar y es Augusto Batalla. El ex arquero del millonario se afianzó en el arco del matador y su deseo es seguir en San Lorenzo y teniendo en cuenta que Augusto es el agrado del actual director técnico y sabiendo que Rubén Insúa continuará en el 2023 en el ciclón, la dirigencia puso primera para negociar con River por batalla. Actualmente Augusto está préstamo en San Lorenzo y en dicho contrato hay una cláusula de compra del 80% del pase a cambio de 1,2 millones. San Lorenzo buscará extender ese préstamo porque su economía actualmente no le permite pagar ese monto para comprar el 80% y ahí es donde entra en juego Federico Gattoni. River puede traer al central y dar como parte de pago el pase de Augusto Batalla. Pero hay una cosa a destacar y es que Gattoni es derecho y River actualmente está buscando un marcador central zurdo. Pero a pesar de eso, ¿a ustedes les gustaría verlo en River? Y el otro defensor en el que está interesado River es Lucas Meroya que actualmente juega en Huracán. Pero la realidad es que no somos los únicos que tienen los ojos puestos en el central zurdo de 27 años ya que Boca también está tras los pasos de Meroya y ya inició gestiones para contratarlo. Huracán rápidamente le contestó a la oferta que realizó el club de la Rivera y la respuesta fue que dicha oferta no era suficiente ya que están necesitando el dinero. La contraoferta por parte del globo fue de que tienen que pagar todo en cash o efectivo más otro jugador. Y ahí es donde River tiene que aprovechar y meterse en la pelea por Lucas Meroya ya que tiene dinero para ofrecerle a Huracán y también tiene jugadores para ceder como el caso de González Pires a quien desde el club le estarían buscando una salida. Huracán avisó que todavía no le puso precio a Meroya pero según la página Transfermark está tasado en 4,5 millones de euros. Y sobre todo hay que destacar que al igual que Gattoni su contrato se termina en junio del año que viene y que a partir de enero puede comenzar a negociar como jugador libre. Y a ustedes millonarios ¿Cuál de los dos centrales les gusta más? Los leo en los comentarios. Y si les gustó el video millonarios no se olviden de darle me gusta y compartirlo ya que eso me ayudaría muchísimo. Esto fue todo por hoy.